Ya les espero les sirva mucho las técnicas que les estoy regalando ahorita que vamos a hacer, nos vamos a fijar en la posición en la que va a ir nuestra pierna porque como les digo la unión tiene que ir en la parte de atrás y lo vamos a pegar con silicón le vamos a untar silicón y lo vamos a meter pegamos hacemos lo mismo con la otra y nos vamos a dar cuenta de donde está pegada la unión nos tiene que quedar hacia adentro ponemos silicón y lo metemos y va a quedar de esta forma las dos uniones tienen que ir hacia atrás nos queda así las dos que vamos a hacer que vamos a hacer un corte en diagonal para colocárselo al cuerpecito sale entonces hacemos un corte en diagonal de esta forma y al otro igual en diagonal y vamos a pegar hacia abajo y vamos a pegar hacia abajo se ve se ve y nos vamos a ver en que posición lo vamos a querer y le ponemos pega fuerte y unimos y unimos luego hacemos lo mismo con la otra piernita y unimos y unimos y nos quedaría así de esta forma sale ahorita que vamos a hacer voy a poner un poquito más de silicón porque no se pega sale y lo voy a meter ahí está nos queda así unas dos lo que vamos a hacer ahorita como ya se sacaron sus manitas y recuerden que tienen alandrita una lo voy a poner en la parte hacia arriba y el otro lo voy a colocar como agarrando su jalita como agarrando su jalita ustedes lo pueden colocar de la manera que más les viste o cuando más se les acomode a mi me gusta así entonces le pongo un poquito de pega fuerte vean el silicón pegamento y así lo voy a detener con su manita sale es así como está la otra también no va a depender de la forma en la que ustedes lo quieran así vamos le ponemos le ponemos la botita, su fandita nos falta una peletina de su vestido y no se me olvido ponerle la peletina antes de pegarle su manita pero como no está pegado lo vamos a meter en la orilla de su bracito y vamos a pegarle tiene que hacer con un silicón le damos en la orilla perdón perdón y todo en la orilla de esta forma detenemos para que se pueda quedar este pegadito y lo vamos a llegar hasta la parte de atrás lo vamos a cortar y hacemos el otro unimos las dos esquinas eso lo que va a hacer va a tapar la orillita de la unión entre la blusa y lo que viene siendo la fabrica y lo que se pasa y lo que viene es como la biológica es la parte de atrás y lo que viene que es ahora y lo que viene esta forma es la forma Ahorita le vamos a hacer la base que es donde yo lo tengo puesto. Yo borré un lapicero con esta cintita, vamos a borrarlo. Y un lapicero. Y pegó el nábol. Lo voy borrando. Estas cintas las consiguen en las papelerías. Y nos va a quedar de esta forma. Ponen una tapita. Yo corté dos florecitas para hacerle la base. Y las voy a unir con el pegajol. Les voy a cortar lo que me está sobrando. Ustedes si quieren utilizar otra base puede ser un círculo, un cuadrado, la que ustedes gusten. No precisamente lo tienen que hacer igual. Como su creatividad le guste. A ustedes le gusten hacerlo. A ver. Lo que voy a hacer es pegarlo de esta forma. Me pongo pegajol. Y le voy a colocar. Y aquí ya lo tengo así de esta forma. Voy a ponerle la base para el lapicero de acá. Corté un pedacito de fondo escarchado que mide nueve centímetros de largo y tres de ancho. Lo que voy a hacer es enrollarlo en mi lapicero de esta forma y le voy dando vuelta. Pero como es escarchado, recuerden que no se puede pegar con el pegafuerte que tiene que hacer con el silicón. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a ponerle silicón. Y le vamos dando vuelta. ¿Vale? Le vamos dando vuelta. Lo sostenemos para que se seque. Un segundo punto. Pues... Ya que lo mete a ver. La vamos a quitar. Y bueno, vamos a cortar un plato de la orilla. Para que quede parejito. Este lado. Un plato de la orilla. Un poquito de la orilla. lo mismo del otro lado para que queden iguales una vez que ya lo ponemos así lo vamos a meter nuevamente le vamos a poner pega fuerte a toda la orilla y vamos a colocar espacios de esta forma así nos va a quedar así nos va quedando hay que quitarle los restitos de silicón que va a estar viendo vamos a hacerle su lacito su lacito se lo vamos a hacer con un pedacito de foaming escarchado corte una tirita un cuadrito muy muy pequeño no se si lo alcanzan a distinguir un cuadrito muy pequeño con una tirita de helada igual pequeña que voy a hacer con estas? voy a hacer el muñito de su blusita como esta muy pequeñito si da muchísimo trabajo que hago? de esta forma voy a colocar la cinta delgada encima de la otra que esta mas larga para que ya sea el lacito el momento de jalarlo me quede así a ver que voy a hacer le voy a pegar un poquito de pegar fuerte en la orilla y lo jalo y me voy a pegar así cortamos el exceso de la parte de atrás y lo voy a pegar eso si se va a pegar con silicón pego en medio de las orejas de mi y lo voy a pegar así y lo voy a pegar así así vamos así vamos se ve vamos a hacer la carita vamos a hacer la carita y lo voy a pegar así